Hola a todos, este es Tuy Play Noticias y tú sabes a dónde estamos, aquí estamos en la iglesia Inmaculada Corazón de María y tenemos una especial persona para mí, y es el Hijo de Dios, el real Jesús, adelante Jesús Hola, ¿cómo estás mis compañeros? Vamos aquí para explorar todo lo que estamos aquí en la iglesia En primer lugar, Lantar, rápido, porque no tengo más tiempo Este es aquí donde hacen la música, este es el Lantar de la Virgen María, por arriba están las cosas, los haciendos del Padre y el Gran de Cristo Aquí está la mesa del Padre, donde ponen las flores y las velas, ahí es San José Tenemos a donde ponga la cruz para anunciar todo y también el Santísimo Sagrado Corazón Este es algo más Hay muchas sillas y aquí es donde ocupan todas las cosas La cruz y todo más aquí es donde ocupan, aquí todo en la iglesia Ahora vamos a ser rápidos o van a escucharnos Vamos a ir a mostrar otra Ahí está la Virgen de Juquila Esa es mi mamá Mira, de México Ahí es donde ocupan otras cosas, y es el libro Y aquí es donde ocupan las cosas como los estandartes, las cosas para Lantar Y bueno, ya se apagó la luz, no tenemos tiempo, vamos a hacer otro par de dos, este domingo, el otro domingo Bueno, ya apagamos la luz temprano, solo tenemos un poquito de tiempo Esta es la Virgen de Fátima Yo resucité el tercer día Aquí es San José Digo, no, San Francisco de Asís ¿Ay no? Sí, San Francisco También por aquí las últimas partes Allí quizá Es Sanísimo Aquí es algo que pueda Lantar Ya vamos Y por aquí es donde están las fotos del Sagrada Corazón de María Mi mamá Y por allá es todo Lantar que puedes ver Todas las luces están apagadas Estas son las cosas Otras sillas Jalván en grano de los pamfletes Y aquí es la puerta y la entrada de la iglesia Aquí está la cruz ¿Les mira? El agua bendita Carlos Aquí es un retiro Macías Y la Virgen de los Dolores Esta es una virgen que llora en bienes santo Y ya está triste Pero feliz en las misas Claro, Virgen Puedes ver de su cara Y está feliz Ok Bueno, creo que no necesitamos hacer un par Porque ya tenemos todo Y hasta el último Tenemos las cosas Aquí La Virgen de Guadalupe Y este es el hermano de Carlos De Carlos Y por último Y por último El cuarto de los niños Ya es todo de la iglesia Esto es aquí Un YouTube y Play ¡Tú, tú, 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 tú!